Martes 4 de noviembre de 2014, así se inicia el 10º aniversario del Encuentro Internacional de Colectividades de Rosario. 30 años de confluencia, ese es el choguer. Y así inicia con el tradicional desfile, Burra, Cristina de Córdoba, todas las colectividades. La Banta Infanto Fusil de la Municipalidad de Rosario, encabezando en marcha. La Banta Infanta Pasaban varias colectividades, ahí viene el Centro Navarro de Rosario. Se va aproximando el Centro Gallego de Rosario, tradicional sonido de gaita, por la peatonal de Córdoba de Rosario, la Biblioteca Cultural Rusa Alejandro Fuskin. Y una gran muestra. Sí, entre las personas, caminando. También la asociación italiana Alcara, Liffuz y Messina. Hola. Familia Calaveresa de Rosario también, presente. Aquí pasa la familia Brucesa, presente, con la conca. La familia Basilicata de Rosario. El Centro Cultural Croata de Rosario también presente en el desfile tradicional por la peatonal de Córdoba y en este 30 aniversario del Encuentro y Fiesta Nacional de Colectividades. El Rincón Murciano presente también en el desfile. La Casa Paraguaya, haciendo gala de sus destrezas. ¡Sí, bien! El Centro Cultural Argentino de Iraquí de Rosario. Hola. Y el Centro Cultural Argentino de Yemení también, una gran escuela de danzas árabes. Siria también presente. La colectividad boliviana de Rosario, también presente. La asociación japonesa en Rosario también. Una de las acciones más pequeñas de años. ¡Chao! La Casa Basile también, mirá. Se acerca a Grecia, se acerca a la colectividad helénica de Rosario. ¡Chao! Y van escuchando más atrás el ritmo tradicional de Brasil, a cargo de los representantes del club argentino-brasileño y Marcelito, uno de sus personajes más famosos. ¡Chao! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!